Al acoger los argumentos presentados por un fiscal local seccional Magdalena Medium West, con función de control de garantías, decidió enviar a prisión a Gladys Patricia Vega Gaviria y a su hijo John Jairo Vega Gaviria por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa respectivamente. Los indiciados no se allanaron a los cargos. De acuerdo con el ente investigador el 25 de diciembre en curso a eso de las 9 de la noche, los imputados estaban en una discoteca en el vecino municipio de Yondó, donde se generó un problema entre dos familias, la de Gladys y su hijo John Jairo y la de Francis Cárraga y su hijo Marlon Angarita quienes resultaron heridos. Todo indica que luego de la reña Gladys y su familia salieron del establecimiento y regresaron con armas blancas. Los esposos Gladys y Francis decidieron enfrentarse a los puños, mientras Gladys presuntamente agredió con arma blanca a Francis causándole la muerte. Entretanto John Jairo, hijo de Gladys, hirió a Marlon Angarita, familiar de Francis y le causó dos lesiones en la espalda y una en el brazo, por lo que tuvo que ser llevado a una clínica de Barranca Bermeja. Por los hechos presentados, tanto Gladys como John Jairo Vega fueron capturados en flagrancia por funcionarios de la Policía Nacional.